hola un gran saludo para todos ustedes nuevamente por acá en su ver direo que hola batala director y fundador de la iniciativa igual punto com el día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a la forma de interpretar los signos que recibimos en consulta ya que no siempre el oricha tiene los medios de explicar al detalle mediante el signo lo que quiere plasmar o el consejo que quiere dar y ahí es donde entramos nosotros los religiosos como intermediarios ampliando el significado de lo que está plasmado en la letra del signo ahora bien es importante que el signo primero se considere en la dimensión de tiempo de la que está hablando a qué me refiero con esto que si es un signo de consulta tenemos que hablarle o la persona tiene que entender el signo como algo temporal porque porque ese signo de consulta va a cambiar en 16 días o en 21 días dependiendo del oráculo que lo marcó ahora si es un signo de ita o es un signo de manorula de ita de manorula estos son signos permanentes que van a regir toda la vida de la persona entonces ya y hay una diferencia entre cómo se interpreta el signo de manera temporal y cómo se interpreta el signo de manera permanente ok y allí es donde hay que hacer hincapié en los detalles que colindan con la regla por ejemplo si yo consulto una persona y le sale un signo que habla de que esa persona debe usar el collar de hoyá por ejemplo y es un signo de consulta yo no puedo violar la regla y entregarle a ese señor un collar de hoyá porque le salió un signo que habla de que él tiene que usar collar de hoyá primero porque ese signo va a cambiar en 16 o en 21 días dependiendo de si lo está consultando un babalá o cambia los 16 si lo está consultando un santero cambia los 21 entonces yo no puedo por algo temporal violar la regla que dice que no se recibe collar de hoyá en los collares de fundamento los collares de fundamento son cinco eleguá changó o atalá ochún y yemayá esos son los cinco collares que se reciben la regla no dice para nada que se entregue collar de hoyá ah si ahí dice que la persona debe usar collar de hoyá y él no lo tiene entonces cuando yo marco el evo del signo trato de agradar a hoyá ¿por qué? porque la espiritualidad de hoyá, la energía de hoyá, la fuerza de hoyá le hace bien a esa persona entonces yo trato de preguntarle a la lengua si se le hace algo al pie de hoyá pero yo no puedo violar la regla porque en el papel diga textualmente que se debe usar collar de hoyá porque lo que está en el signo está supeditado a la regla y obviamente a la lógica de la consulta vamos a verlo de otro ángulo vamos a suponer que ese signo le sale a la persona en mano de orula que es un signo permanente entonces voy a salir yo a romper la regla, montarle un collar de hoyá porque el signo de manorula dice que él tiene que usar collar de hoyá no esa no es la interpretación correcta de ese escrito la interpretación correcta de ese escrito es que orula le está diciendo como el signo de mano de orula es un signo que rige toda la vida orula le está diciendo en algún momento de tu vida vas a coronar santo y debes recibir hoyá y cuando recibas hoyá cada vez que puedas ponte tu collar de hoyá porque eso te trae cosas buenas entonces esa es la interpretación correcta de lo que dice la letra con respecto al collar de hoyá por un ejemplo hay otros signos que mandan a usar pulso de obatalá entonces salen los santeros inexpertos a decirle a la gente cómprate un pulso de obatalá vamos a darle dos palomas y te lo ponemos porque eso lo dice este signo ¿de dónde sacas tú y eso? hijo de la creación de Cristo por Dios primero que si es un signo temporal la persona no puede por 21 días cargar un pulso de obatalá obatalá porque primero lo he dicho hasta el cansancio eso desagrada a los orichas porque estamos pretendiendo ser lo que no somos estamos aparentando lo que no somos entonces nadie que no tenga santo coronado puede usar un pulso de obatalá así el signo diga lo que diga no se puede violar la regla porque el esfuerzo de los lagualaguas en Cuba, en la Cuba colonial fue crear esas reglas ese conjunto de parámetros que dieron origen a lo que se conoce como la regla de ocha por eso se llama así la regla de los santos o la regla del santo entonces si a alguien en consulta le sale un signo que habla de que el pulso de obatalá debería usarlo yo le digo mire hermanito obatalá quiere vamos a ver que quiero obatalá porque la energía de obatalá te hace bien yo no puedo salir a ponerle un pulso a la persona porque lo dice el signo no puedo violar la regla no debo violar la regla vamos a verlo en otro caso vamos a suponer que ese signo le sale en mano a Orula ah yo voy a salir a montarle una ley y un pulso no ahí Orula en su inmensa sabiduría lo que le está diciendo es tú vas a utilizar un pulso obatalá en algún momento vas a coronar santo y así como nunca se lo quita el santero Orula te lo está reafirmando tú menos que menos jamás te lo puedes quitar porque en tu signo dice que uses el pulso obatalá entonces hay que tener un poquito de comprensión para entender las diferentes situaciones y cómo a qué le está haciendo referencia el Orucha en ese momento por ejemplo vamos a suponer que yo tengo sentada una persona enfrente ¿verdad? y la persona le dice viene un signo que le dice usted va a recibir una herencia por ejemplo estoy agarrando ejemplos aquí en tiempo real la persona le pregúnte le guá y le pregúnte si esa herencia viene por el lado de mi familia si hay alguien del lado de mi familia que se va a morir y el igual le responde que sí con el Yoko por ejemplo ¿qué marca el Yoko? el Yoko marca flecha entre hermanos entonces yo le voy a decir a la persona mire usted va a tener un problema con sus hermanos en el cobro de esa herencia ella no tiene hermano pero como el igual está respondiendo con el Yoko en el cobro de esa herencia la respuesta correcta es mire ustedes sí le viene ese dinero de un lado de la familia pero va a haber una guerra entre los que formen parte de los beneficiarios de esa herencia porque esos son de los que se está refiriendo con la guerra entre hermanos no son hermanos tal vez de sangre no son hermanos de religión pero están todos involucrados en esa herencia entonces por eso es que es importante y siempre lo diré que la persona que está realizando las consultas analice el espectro completo del signo que tenga un buen lariche que haya leído el signo que conozca las diferentes facetas de cómo interpretar las palabras de los santos pero nunca 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 violando las reglas porque para eso está la regla para determinar una serie de características generales por las que nos debemos regir para entender qué es lo que debemos hacer en cada momento de la vida me viene alguien que me sale un signo por ejemplo que habla de que hay que usar collar de azabache mire usted le sale en este signo se usa collar de azabache si es un signo de consulta señor consígase un crucifijo de azabache y pórtelo durante un mes pasado el mes guarde su crucifijo que en algún momento tal vez lo vuelve a necesitar ya lo compró ya lo tiene si es el signo de mano orula ah bueno mire búsquese un collar de azabache y pórtelo cada vez que usted quiera porque eso a usted le trae bendiciones entonces la gente viene le ve los cinco collares y el collar de azabache y entonces no a ti te robaron a ti te estafaron porque ahí no va el collar de azabache eso no a nadie le entrega el collar de azabache y resulta que él carga su collar de azabache por algo particular de él igual pasa con el collar de peonía los que somos odibara los que somos odibara tenemos que tener un collar de peonía entonces hay particularidades que se deben cumplir lo mejor posible sin violentar las reglas para que para que de alguna manera se cumpla lo que dice la letra sin transgredir la norma sin caer en la locura pasa mucho también con los hechos y aquí me voy a como digo yo me voy a salir un poquito de la carretera hablando y fa ese no es mi tema yo no soy babalado que me respeten los señores Aguano y Orumila pero estoy me disculpen perdón que me disculpen los señores Aguano y Orumila pero es un tema de conversación cotidiano hay babalados que les gusta preguntar el camino del hecho cuando van a hacer un plan de Manu Orumila hay babalados que no que configuran un hecho genérico para todo el mundo bien preguntado bien consagrado pero sin camino cualquiera de los dos métodos válidos entonces le ponen la cabeza hacia la gente te robaron porque no te dijeron el camino de tu hecho no todas las casas de IFA trabajan igual y no porque no te hayan preguntado el camino del hecho no es que está mal yo entiendo y puedo hacer el comentario que es que hay hechos que son complicados que tienen cargas complicadas que tienen consagraciones complejas entonces imagínense este señor abalado que ya cobra un derecho por su guerrero y su mano orula pregunte y le viene un hecho de esto complicado tiene dos opciones o le pide más plata a la gente o pierde plata entonces es preferible un hecho genérico para todo el mundo igualito con la carga básica y después que la persona tenga su adjunto yale entonces si entregarle su hecho de su signo mano orula que ese si es importante ese si es importante porque el hecho de cada signo cada signo tiene su hecho cada signo tiene su hecho entonces es importante que usted averigüe cual es el hecho de su signo mano orula y a lo largo de su vida porque esto es algo para toda la vida no es que estén dando carrera a lo largo de la vida usted averigüe cual es el hecho de su signo y reciba ese hecho porque porque ese signo mano orula lo rige usted toda la vida y ese hecho es el que tiene las características necesarias para ayudarle no es que el que usted recibió antes no lo tenga pero se puede recibir varios hechos se puede montar un hecho para proteger el carro se puede montar un hecho para proteger el negocio todo eso lo pregunta el abalado al pie de Ifá no es porque a veces lo abalado no si el que protege el negocio es hecho este paraquiqueño o o es hecho este la boni no eso hay que preguntárselo a Ifá para proteger el negocio de fulanito ubicado en la calle tal se ha montado un hecho tal y que sea Ifá el que diga cual es el hecho que se debe montar para que para no violentar las reglas como siempre ha sido un placer compartir estos pocos minutos con ustedes si les ha gustado este video por favor compartanlo denle compartir denle manito arriba suscríbanse al canal compartanlo con sus amigos no quiero terminar este video sin darles las gracias a los religiosos que forman parte de la iniciativa que siempre están allí apoyándome y generando este material para todos ustedes vivimos momentos difíciles debemos apoyarnos los unos a los otros y tratar de resolver esta situación terrenal con la mayor cantidad de espiritualidad posible sin creer que porque estamos haciendo el Vos somos superiores a los demás no esto es algo terrenal y esto le está afectando a todo el mundo entonces tenemos que tener la suficiente madurez para entender que debemos cuidarnos debemos hacerle caso a las autoridades sanitarias pero también tenemos que hacer el Vos también tenemos que como dice el dicho a Dios rogando y con el mazo dando como siempre le pido a mi padre Batalá que nos cubra salud, sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo y espero que nos hagamos pronto en una próxima oportunidad muchísimas gracias Música